¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por elegirnos como todos los días. Bueno, estamos viendo imágenes en vivo desde el Congreso Nacional. Fuego en esta institución del Legislativo. Esto está ocurriendo a estas horas. ¡Suscríbete al canal! Se presentaron y aprobaron la enmienda constitucional. Esto tiene que ver con las reelecciones. Justamente al respecto se refería el senador Jorge Oviedo Mato. 25. Por unanimidad. Unanimidad. 25. ¿Qué van a hacer ahora, senador? Vamos a presentar en la Cámara de Diputados, en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, para que siga teniendo el, vamos a decir, el trayecto, el tratamiento parlamentario. ¿Cuál es la diferencia de este proyecto en comparación al anterior, senador? Se modifican otros artículos y se integra la figura de los gobernadores. Hubo un pedido que se presentó el día de hoy, donde se pide para las 15 horas. Tuvo entrada, como dice, el reglamento en la mesa de entrada del Senado de la Nación, como corresponde. Luego, se convocó, se convocó, la sala de sesiones no se puede utilizar porque se está trabajando en el tema de los sonidos. Entonces, se optó nuevamente por utilizar la bancada del partido Frente Guasú. ¿Cómo? ¿Qué aprobó ese pedido? 25 senadores. Bueno, y sobre la aprobación de la enmienda, hablaron también varios legisladores, entre ellos Carlos Filizola, también inmediatamente luego de la aprobación. Esto ya fue remitido a la Cámara de Diputados para que se pueda tratar en la sesión que fue convocada para mañana, pero que finalmente se suspendió. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Filizola también luego de esta sesión en horas de la tarde en la Cámara Alta. La sesión que hicimos hoy con 25 senadores se hizo todo como está establecido en la reglamentación, en nuestro reglamento y también la Constitución Nacional. ¿Cuál reglamento? ¿Cuál reglamento del 25? ¿Cuál reglamento del 25? Al reglamento de la Cámara de Senadores. ¿Qué? Por supuesto que el reglamento fue modificado en tres artículos que ustedes conocen. ¿Y cómo se legalizó ese reglamento? El acta fue leído hoy, el acta de la sesión, de donde se modificó el reglamento. ¿Y hubo presente el secretario del Senado? Se nombró secretario acá. El estatuto está establecido. Fue nombrado secretario el colega Monge. Voy a hablar. El reglamento dice que el pleno tiene posibilidades en ausencia. El reglamento dice que en ausencia del secretario el pleno puede nombrar un sustituto para esa sesión. Bueno, después de esto, los senadores fueron hasta la Cámara Baja, presentaron, en esa de entrada, solicitando la convocatoria precisamente de los diputados para tratar este tema. Respecto, hablaba el presidente de la Cámara Baja. Acá la ciudadanía vamos a ver qué decide en el hipotético caso que se apruebe en el referéndum. Nosotros no le estamos negando absolutamente nada al pueblo. Al contrario, la pelea hoy es si se le da la oportunidad al pueblo de que decidan ellos o que se decida solamente en el Congreso. Toda la vida yo asumí que la enmienda es una vía para plantear la reelección presidencial porque legitima toda la ciudadanía, todo el pueblo. En la Cámara de Diputados hay mayor simpatía por este proyecto y sí, como cualquier otro proyecto de ley, nosotros tenemos que firmar acá y remitir de vuelta al Senado. Y de ahí al Poder Ejecutivo. Así, la Constitución Nacional no prohíbe que la reelección se discuta a través de la enmienda y político porque finalmente el pueblo es el que decide si se da o no la enmienda o la reelección. El reglamento a mí me obliga a llamar mínimamente dentro de las 12 horas. Reiteramos que Hugo Velázquez desconvocó la sesión que tenía que realizarse mañana a las 9.30 en la Cámara de Diputados. Vamos en vivo hasta el Congreso. Allí está Jorge Escurra. Adelante, Jorge. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, como pueden observar, ya parte de lo que es el Congreso se está quemando. Los bomberos no están podiendo llegar justamente porque hay mucha gente que están realizando. Ya toda la parte de la Cámara de Senadores fue quemada y hay inclusive amenazas de que esto pueda llegar al Palacio de los López. La Palacia de Horacio Cártel. Y el país está administrando como una empresa. Están llegando más personas, inclusive aquí en los alrededores. Los bomberos no pueden llegar para poder sofocar las llamas. Habla inclusive de que hay tanques de combustible dentro de este local. Tienen en cuenta que hay generadores a combustión que podría estallar en cualquier momento. Y esto podría ocasionar mayores daños, no solamente al edificio, sino que también a las personas que están llegando hasta este lugar. Hay gases lacrimógenos en los alrededores. Por eso me resulta difícil poder respirar. Pero nuevamente se dan algunos incidentes aquí en los sectores, por lo que los bomberos voluntarios no pueden llegarse para poder sofocar las llamas intensas de parte del Congreso. Ya fue quemado casi todo, aparentemente, y esta es la situación. Bueno, entendemos, Jorge, precisamente sobre esta situación. Incluso también hubo una advertencia, un llamado para que los funcionarios y aquellas personas que estaban dentro del Congreso Nacional para que inmediatamente abandonen el sitio ante esta situación. También se reclamaba con urgencia la presencia de los bomberos para tratar de sofocar el fuego que inició en ese sector que estamos viviendo y que se propagó justamente en gran parte del edificio del Congreso Nacional. Ya en un hecho que sobrepasa, obviamente, lo que en principio se pretendía, la convocatoria y la manifestación. Decían también que por una cuestión de seguridad esperaron que esas personas que se encontraban en el interior puedan permanecer en un lugar seguro hasta tanto puedan evacuar en su totalidad. Y a estas horas tenemos la información que ya prácticamente todos salieron de ese lugar considerando el riesgo que implica el incendio que va creciendo de alguna manera también. Bueno, y reiteramos esto. En principio se convocó para mañana a 9.30 la sesión de la Cámara de Diputados para abordar este tema. Sin embargo, ante esta situación, el titular de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, desconvocó a los legisladores para esta sesión. De esta manera, obviamente, queda en suspenso de qué manera se va a abordar y cuándo se va a tratar esto que, reiteramos, se presentó esta tarde por parte de los senadores. ¡Ah! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Así es. Buenas noches, Carlos. Un placer saludarle a usted y a la teleudiencia. Bueno, tengo entendido que desde su presidencia ya se desconvocó ante esta situación la sesión que estaba prevista para mañana 9.30. Así mismo he tomado esta determinación en comunicación con varios líderes de bancada de la mesa directiva y también pensando que puede traer mucha mayor tranquilidad y calma en la ciudadanía. Nosotros no estamos para hacer motivo o decisiones que tomemos nosotros no esperamos que sean motivo de discordia y peleas que haya víctimas entre los paraguayos. De manera que creo que esta decisión puede colaborar para traer calma en la ciudadanía. ¿Qué pide la gente, a esta gente que está allí o a aquellas personas que pretenden ir hasta esa parte del Congreso, diputado? Y que se calmen, que vuelva la tranquilidad en la ciudadanía, que les damos nuestro compromiso los diputados de que no se va a tratar este tema ni el día de mañana, ni el domingo, ni el lunes. Y el martes a la mañana hemos de volver a tocar este tema en la mesa directiva donde están integrando líderes de todos los partidos y todos los movimientos. Bueno, entonces, por lo menos hasta la próxima semana, a ver dónde sesionan, porque esta situación, por lo que estamos viendo, se está grabando mucho. ¿Qué información tiene al respecto usted de lo que está pasando a estas horas en el Congreso? Y la verdad que no, creo que fue avasallada la valla de la zona del Senado. Tengo información que en la zona de Cámara de Diputados todavía no han llegado, pero de cualquier manera lo grave no es eso, lo grave es esta lucha entre nosotros, entre los paraguayos. ¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con sus colegas diputados, con otros políticos, senadores, ante esta situación? No, yo me dedico exclusivamente a mi Cámara. Ahora he tomado esta decisión en consulta con los líderes de las bancadas de la Cámara de Diputados. ¿Qué se viene después de esto, diputado? Bueno, yo creo que este no es el momento de hacer ese análisis, este es el momento de que yo tenga que transmitir esto para tratar de que vuelva la tranquilidad a la ciudadanía. Después podemos sentarnos a hablar de eso, Carlos. ¿Sobre la seguridad en el sector de diputados, qué reporte tiene? Que hasta este momento no fue avasallado. Bueno, no fue avasallado. Bueno, de acuerdo al reporte que tenemos, bueno, este es el sector que estamos viendo del sector del Senado. Y, obviamente, el fuego puede expandirse. Incluso me reportan también de que hay vehículos en el subsuelo, hay combustible. ¿Eso es cierto, diputado? No tengo conocimiento de que haya combustible, pero eso no significa que no haya, Carlos. Pero no tengo conocimiento. Bueno, lo cierto y concreto, por lo menos el temor de la gente del tratamiento mañana no se va a hacer ningún llamado. Tampoco el domingo, el lunes, el martes, recién en comisión directiva. Esto para tratar de bajar los decibeles, calmar y que la gente no pierda, no siga perdiendo la cordura que a estas horas lleva a este incidente del ataque a un poder del Estado, como es el Congreso Nacional. Así mismo, Carlos, y creo que todos tenemos que colaborar para que ello ocurra. Bueno, diputado, vamos a estar muy pendientes a lo que ocurra. Le agradecemos su tiempo, agradecemos su mesura también sobre este tema. Y vamos a estar aguardando la decisión que finalmente pueda tomar la Cámara Baja al respecto. Un abrazo. Abrazo y gracias a la oportunidad, Carlos. Bueno, reiteramos imágenes en vivo e indirecto desde el Congreso Nacional. Gracias a todos. 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 Por la noche un tapitín buricá dando pequeños brincos Activa en búsqueda de hojas tiernas a la orilla de un bosque en galería Más al fondo llegamos a la estancia Isla Real Que forma parte del mismo grupo ganadero Y desde las alturas conseguimos esta preciosa toma En la que jinetes arrean a una extensa tropa Que era conducida hacia otro de los potreros Constante escena que se puede observar en los establecimientos ganaderos de nuestro país Un poco más al norte siempre en el departamento de Concepción En las estancias Arrecife y Buenavista Se activan dos de nuestras cámaras trampa Instaladas en las laderas de los cerros Paiva y Huaycurú En la primera de ellas un grupo de coatíes Ha llegado a proveerse de las indispensables sales minerales En un barrero natural Y en otra cámara automática un Eira Bárbara va pasando a plena luz del día En un inhóspito sitio del norte de la región oriental Felicitamos a los propietarios de la estancia Don Moisés e Isla Real Por la conservación y custodia de sus áreas de reserva Y consideramos a estos sitios Verdaderos santuarios naturales Del oriente de nuestro país El oriente de los cerros Este bloque fue presentado por General de Seguros SA Naturalmente sentiste seguro Zulia Electrodomésticos Sociedad Anónima De Campo 9 Equipando tu hogar Inverfin Para sus electrodomésticos Fama Y sus motos Taiga Inverfin Fácil Rápido Cerca Lácteos Doña Ángela Pura confianza Aguatorrente Es vida Euroimport SA Repuestos Equipo original para vehículos europeos Barcos y rodados Diseñamos la calidad que tu vehículo necesita Cooperativa multiactiva 8 de marzo limitada Solvencia y bienestar Y habló esta tarde el ministro del interior Tadeo Rojas Tras los primeros incidentes entre manifestantes y policías Convocó a una conferencia de prensa Lo escuchamos Lamentamos mucho El hecho acontecido en el transcurso de esta tarde No avalamos absolutamente ningún hecho de violencia Lamentablemente Un grupo de ciudadanos han cometido una fuerte provocación a la Policía Nacional La Policía Nacional no tuvo ninguna instrucción de reprimir Se vio agredida Ustedes habrán visto por medios televisivos Que personas, incluso dirigentes políticos Arremetiendo contra un grupo de policías apostados protegiendo la seguridad del edificio del Congreso Nacional Algunos arrancaban Algunos arrancaban partes de la vereda Otros con diversos tipos de materiales Tenemos policías que están accidentados Tenemos patrulleras que están totalmente dañadas Ahí enfrente ustedes pueden ver eso Y lamentamos mucho Y pedimos la calma por sobre todas las cosas Garantizamos la libre manifestación Y la seguridad de la gente Pero apelamos a la conciencia De que realmente los hechos de violencia En nada no nos van a contribuir A mejorar la situación del país en ningún aspecto Motivo por el cual hoy venimos acá A poner la cara ante ustedes Y a manifestar que realmente lamentamos este hecho Y pedimos a la ciudadanía en general la calma Pueden manifestarse pacíficamente Y nosotros desde la Policía Nacional vamos a darle toda la garantía Lógicamente ya se han dado instrucciones precisas también A la Policía Nacional que está cubriendo el área del Congreso Nacional De que no, en ningún sentido tome actos de represión Porque esta es una cuestión que realmente se debe plantearlo con calma Con pacificando las cosas Así es que eso es lo que quiero manifestar ¿Se salió de control Por parte de la Policía Nacional O es como lo denuncia la UNO legisladora Una orden directa del presidente De los jurídicos de este momento Le desmiento categóricamente Que hubo ningún tipo de orden A la Policía Nacional Para agredir Ustedes, vuelvo a repetir Tienen todos los materiales Audiovisuales Que han estado incluso ustedes mismos produciendo Ahí se ha visto que un grupo de gente Aproximadamente de 20, 30 personas Encabezado por personas muy conocidas Arremetieron en forma directa Contra un grupo de policías Que estaban protegiendo el edificio del Congreso Nacional Ministro, ¿la policía no tiene la capacidad suficiente Para resistir una agresión de un grupo de 20 a 30 personas? La policía resiste y ha resistido hasta lo último Ustedes han visto que evidentemente La violencia ha venido por parte de ese grupo de gente Sin contemplación A lo que la policía no tuvo otra alternativa que reaccionar Y bueno, pedimos a la clase política Por sobre todo que calmen las cosas Que tranquilice Que siga la manifestación pacífica Todo lo que consigue es necesario Pero sin necesidad de ningún hecho de violencia Eso es lo que clamamos a través de ustedes A toda la población Por favor Vamos a recordar un poco, Carlos Lo que pasaba esta tarde en el Congreso Nacional La Cámara de Senadores sesionó Presentaron el pedido de sesión extra Que se realizó con la presencia de 25 senadores El número necesario para la aprobación de las modificaciones Que pretendían introducir Así lo hicieron Inmediatamente esto ya fue derivado a la Cámara de Diputados Donde se deberá también analizar la enmienda Bueno, tras esta aprobación por unanimidad De los 25 congresistas Inmediatamente de esta aprobación Fueron hasta la Cámara de Diputados Y allí en mesa de entrada Se ingresó precisamente esta decisión que asumieron Para posteriormente esperar Que su presidente de la Cámara Baja Hugo Velázquez presente Y solicite una convocatoria De los legisladores De hecho, en principio Hugo Velázquez había confirmado Que se iba a sesionar mañana La convocatoria para todos los diputados Era para las 9 y 30 de la mañana Sin embargo, esto cambió radicalmente Con el transcurso de la tarde Ante los incidentes que comenzaron a suceder Frente al Congreso Nacional Ya nos confirmaba Incluso al inicio de nuestro informativo El propio diputado Hugo Velázquez Presidente de la Cámara Baja Que ante esta situación Él desconvocaba el encuentro De hecho, decía y aclaraba Tampoco vamos a tocar el tema Ni mañana sábado Ni domingo Ni el lunes Quizás el martes Vamos a hablar con los líderes de la bancada Ante esta situación Y ante la presentación que ha hecho Precisamente el grupo de senadores de los 25 Que vemos en imágenes Que esta tarde Se autoconvocaron Ante la negativa del titular del Congreso De tratar este tema Hablan incluso también De que el miércoles Podría realizarse una sesión Extraordinaria Para poder tratar finalmente En la Cámara Baja La presentación hecha Por los senadores En el transcurso de esta tarde También habló El ministro del Interior A quien lo escuchábamos hace un rato Con relación a los incidentes Registrados en las afueras del Congreso La Fiscalía también ya tomó intervención La unidad especializada de convivencia ciudadana Será la responsable de investigar Los incidentes registrados hasta el Congreso Esta información fue comunicada A través de la Dirección de Comunicaciones Del Ministerio Público Ellos presentaron incluso imágenes De circuitos cerrados De las imágenes De cómo se iniciaron los incidentes Frente al Congreso Nacional Lo más grave de estas horas Tiene que ver con el fuego Que en principio tardó La policía en llegar Bomberos también De hecho los últimos reportes Hablan de que aparentemente Parcialmente está controlado el fuego La idea es controlar En forma total Y después también tratar de evaluar Qué condiciones queda El edificio del Congreso Nacional Ante algunos hablan Posible derrumbe De qué tan dañino fue el fuego Si afectó la estructura o no Reiteramos a estas horas Bomberos voluntarios Y de otras unidades Están trabajando intensamente Dentro del sector de la Cámara Alta De senadores Donde los manifestantes ingresaron Y se provocó este siniestro Incluso hablaban también Y se confirmaba A través de las redes sociales Acerca de un tanque de combustible De que era el temor Más que nada De algunas autoridades Sobre este tema del fuego Pero vamos a escuchar Que decía justamente Juan Darío Móngez Al respecto después De esta presentación 25 senadores Han aprobado La enmienda De los artículos 161 197 Los 29 Y 235 De la Constitución Nacional En ese sentido Me permito Si ustedes consideran Decirle El artículo primero Enmiéndase Los artículos 161 197 129 Y 235 De la Constitución Nacional Y además Agréganse Como artículo 21 Al título 5 Disposiciones finales Y transitorias Los que quedan Redactados De la siguiente manera Artículo 161 El gobierno departamental El gobierno departamental De cada departamento Está ejercido Por un gobernador Y por una junta departamental Serán electos Por voto directo De los ciudadanos Radicados Y empadronados En sus respectivos departamentos En comicios Coincidentes Con las elecciones generales Y durante 5 años Y durarán 5 años En sus funciones El gobernador Representa Al poder ejecutivo En la ejecución De la política Nacional El gobernador O quien haya ejercido Dicho cargo Podrá ser electo Solo dos veces Sea en forma alternada O consecutiva Quien está ejerciendo El cargo de gobernador Solo podrá ser electo Nuevamente Para el periodo siguiente Si hubiese presentado La renuncia Al mismo 6 meses Antes de los comicios generales Siendo suficiente Para ser candidato En tal caso La comunicación De su renuncia A los demás poderes El Estado Y al Tribunal Superior De Justicia Electoral En el plazo mencionado La ley Determinará la composición Y las funciones De las juntas Departamentales Artículo 197 Que uno de los artículos También Este enmendado De las inhabilidades No podrán ser candidatos A senadores Ni a diputados Los condenados Por sentencia firme A penas privativas De libertad Mientras dura la condena Los condenados A penas De inhabilitación Para el ejercicio De la función pública Mientras dure Aquella Los condenados Por comisión De delitos electorales Por el tiempo Que dure la condena Los magistrados Judiciales Los representantes Del ministerio público El procurador general Del estado El defensor Del pueblo El contralor general De la república El subcontralor Y los miembros De la justicia electoral Los representantes O mandatarios De empresas Corporaciones O entidades nacionales O extranjeras Que sean Concepcionarias De servicios estatales O de ejecución De obras O provisión De bienes Al estado Los militares Y policías En servicio activo Los que hayan sido Candidatos A presidente De la república O a vicepresidente De las respectivas Elecciones internas Que no hayan sido Posicionados Por dichos Para dichos cargos Como representantes Oficiales De sus respectivos Partidos Movimientos políticos Transitorios Alianzas O concertaciones Para las elecciones Generales Y Los propietarios O copropietarios De medios De comunicación Los ciudadanos Afectados Por las inhabilidades Previstas En los incisos 4, 5 y 6 Deberán Cesar En su inhabilidad Para ser candidatos 90 días Por lo menos Antes de la fecha De inscripción De la lista Del tribunal superior De justicia Electoral Artículo 229 Otro de los artículos Enmendado De la duración Del mandato Y de las veces Que puedan ser electos El presidente De la república Y el vicepresidente Durarán Cinco años Improrrogables En el ejercicio De sus funciones O A contar Desde el 15 de agosto Siguiente a las elecciones El presidente De la república Y el vicepresidente O quien haya ejercido Dichos cargos Podrán ser electos Solo dos veces Sea en forma Consecutiva O alternada Quien está En ejercicio Del cargo De presidente Solo podrá ser electo Nuevamente Por el periodo Siguiente Si hubiese presentado Renuncia Al mismo Seis meses Antes de los Comisios generales Siendo suficiente Para ser candidato En tal caso La comunicación De su renuncia A los demás Poderes del estado Y al tribunal Supremo de justicia Electoral En el plazo Mencionado Bueno La explicación Que hace precisamente El senador Juan Dario Monge Es acerca Del contenido De esto Que finalmente Terminó siendo Aprobado En la tarde Por los 25 senadores Inmediatamente remitido A la cámara baja Fueron varios Los puntos Que fueron modificados E incluidos también En estos documentos Que finalmente Será tratado En la cámara De diputados No sabemos cuándo Ante esta situación De crispación Claro Lo más probable Así como están las cosas Que sea el miércoles Y dependerá De la cámara De diputados Para que esto Prosiga o permanezca Bueno Reiteramos La situación Que se vive En la zona El Congreso Nacional Esto ocurría Precisamente Cuando los manifestantes Ingresaban Escuchemos Allá 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 ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a hablar de qué siguen los casos de motociclistas violentos. El siguiente reporte nos llega desde la avenida Mariscal López. Bueno, de esta forma violentamente reaccionó este motociclista después de tener un roce con un vehículo. Esto ocurrió muy cerca de un conocido centro comercial. Vamos a otro caso. Los vecinos de Luque ya están cansados de ser víctimas del tema de la polución sonora por parte de inadaptados. Esto se vive todos los fines de semana en la zona céntrica. A ver si compartimos. Tenemos el video. Ahí está. Esto se repite todos los fines de semana en la zona céntrica de Luque inadaptados generan esta situación siempre con la mezcla de alcohol. Se pide a la policía que responda a los llamados que hacen constantemente al 911 para evitar seguir pasando malos ratos. Vamos a otro caso, lo que se vivía esta mañana en el Palacio de Justicia. Funcionarios y abogados quedaron atrapados en el ascensor. ¿Vos estás viendo o no? Así rescataban a los funcionarios que quedaron atrapados. Se habla de que hace varias semanas los ascensores no reciben el mantenimiento necesario para tener un buen funcionamiento. De Sajonia vamos hasta la zona de limpio. Padres de la escuela, defensores del Chaco están preocupados porque los alumnos en vez de estudiar se pasan el tiempo limpiando patios baldíos cercanos a esta escuela. Ahí estamos viendo como los alumnos se vieron obligados a limpiar un patio baldío. Esto genera naturalmente mucha indignación. En vez de estar en horas de clase, ellos se dedican a limpiar esto cuando este trabajo corresponde a la comuna de limpio. Repetimos esto en la escuela de defensores del Chaco de esta ciudad. Les recordamos nuestro número de WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros. 0972 30 30 00. Tenemos más noticias en 24 horas. Bien, excelente. Gracias Juan por este reporte. También en medio de todo esto trae información destacada que estuvimos comentando desde muy tempranito. Tiene que ver con la inauguración esta tarde noche del superviaducto. Ahí sobre aviadores y Madame Lynch. Una obra que obviamente era necesaria. Una obra que viene a calmar y a tranquilizar los ánimos de muchos conductores que por años sufrieron el congestionamiento. Principalmente aquellos que vienen desde Luque y otras ciudades aledañas. Sin lugar a dudas esto es importante, descomprime muchísimo el tránsito y se terminó en el tiempo que se había prometido. A ver, escuchemos al ministro Dobras al respecto. Estoy muy orgulloso del plantel de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas por el trabajo que han llevado a cabo acá. Y también agradecido con más de 400 trabajadores paraguayos que durante un año trabajaron día y noche, siete días a la semana. Uno podía pasar acá un sábado de madrugada que iba a encontrar mucha gente, más de 80 trabajadores, haciendo avanzar esta obra. Así que es un gran orgullo, una gran satisfacción y una muestra de que los paraguayos podemos hacer obras de calidad. Podemos llevar adelante proyectos exitosos que le sirven a la ciudadanía. Estoy muy orgulloso. Desde este mes de abril comenzará el cobro por las bolsas en los supermercados. Esto de alguna manera también colaborará con la preservación del medio ambiente. No a las bolsas de plástico. La ley busca desalentar el uso paulatinamente. Ahora los comercios forrarán a clientes por las bolsas. Los precios son los siguientes. Bolsas pequeñas a 100 guaraníes. Bolsas medianas a 150. Bolsas grandes a 200 guaraníes. Y bolsas extra grandes a 250. Los comercios pueden cobrar desde la cuarta bolsa. El Ministerio de Industria y Comercio aclara varios puntos que están en duda. ¿A qué tipo de comercios afecta? A todos los comercios. A todos los comercios en general que entreguen bolsas de plástico polietileno, no de polietileno para el transporte de mercaderías. Es solamente esa la bolsa que está afectada. ¿Se cobran por bolsas en carnicería y verdulería? No el envase plástico que contiene, que sirve como envase primario para alimentos y para cualquier otro tipo de producto. Todo lo que es verdulería, todo lo que es panadería, lo que es carnicería, productos de la granja, jamón, queso, etc. Que esos están excluidos. ¿Qué alternativas se deben ofrecer? Deberían de tener en sus líneas de caja por lo menos bolsas de papel o bolsas de tela o bolsas de plástico resistente tipo arpillera. Esas son las alternativas que hoy día están disponibles. ¿Los clientes pueden llevar sus bolsas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pueden ingresar con sus bolsones para reutilizables grandes, dentro de los cuales pueden tener todas las bolsitas de plástico que creen que van a necesitar para su compra. ¿Qué incluye el plan a futuro? El objetivo de la ley, ¿qué nos dice? Reducir el uso de las bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque generan mucha basura plástica que es una contaminación. Algunos supermercados no cobrarán por bolsas pequeñas. Se aclara que los clientes que deseen usar sus bolsas de tela o de rafia podrán hacerlo sin problemas en los centros comerciales. No estamos hablando de valores exuberantes. Estamos hablando apenas de una medida para desincentivar desde el punto de vista mental, cultural, en saber que tiene un costo llevar de más. Y ese llevar de más es el que contamina de más. Es justamente la intención de esta ley y que nosotros somos más racionales con el uso de este elemento muy contaminante y sobre todo en el uso en nuestro país. Este kit especial se entregará como regalo a clientes hasta agotar stock en Asunción y Gran Asunción. La implementación y el éxito de esta campaña depende de la colaboración ciudadana. La legislación y el éxito de esta campaña. La legislación y el éxito de esta campaña. Gracias.